Con el fin de que los elementos de la Policía Municipal de esta ciudad conozcan a fondo el actuar en materia de derechos humanos al momento de la detención de una persona o al hacer uso de la fuerza pública para no exceder y por ende causar una queja o denuncia hacia los uniformados, fue este día cuando personal de la Comisión de Derechos Humanos Puebla impartió una conferencia en esta materia para de este modo los policías se encuentren debidamente capacitados al momento de su actuar. Al área de seguridad pública toda vez que se ha considerado importante mantener su capacitación y el conocimiento de los derechos humanos en relación a la actividad que desempeña desde la función hasta los límites que es muy importante como garantía constitucional y sobre todo el apoyo que pueden brindar al ciudadano. ¿Cuáles serían los alcances también que podrían hacer? Bueno, el alcance que tienen nuestros servidores públicos es mejorar su actuación. ¿Cómo se mejora esa actuación? Conociendo sus derechos, conociendo sus garantías, conociendo sus funciones, porque lo más importante es saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. También este conocimiento les permite orientar al ciudadano a respetar los derechos de la actividad de un servidor público. Señaló que esta es una tarea que le conviene a ambas partes, ya que el ciudadano recibe la tutela y protección del servidor público, mientras que en el caso de los policías garantizan sus derechos y al mismo tiempo velan por la integridad de los particulares, marcando la importancia de que este tipo de capacitaciones se den de manera constante para estar acorde a las leyes implementadas en nuestro estado. Quiero decirles que a veces se da por la falta de capacitación. La capacitación debe ser permanente, debe ser un trabajo constante, como todos en la vida. Si nosotros no practicamos lo que está establecido dentro de nuestro marco legislativo, dentro de nuestro marco de derechos humanos, parecería ser que son derechos para unos y no para otros. ¿Qué se busca con esto? Se busca restablecer esa participación integral. Asimismo, subrayó que como funcionario en diversos cargos que ha venido ocupando, son muchas las quejas que se originan entre la ciudadanía, de allí la importancia de impartir este tipo de conferencias a los no informados. Siempre las quejas son reiteradas. El exceso por parte de nuestros policías, los actos de desconocimiento por alguna detención arbitraria, las manifestaciones de incomprensión de algún acto y eso es importante que nuestra policía y nuestra sociedad sepa qué deben hacer, cuáles son sus facultades, cuáles son sus derechos, cuáles son sus alcances y también cuáles son sus limitaciones. De igual forma, la sociedad. Las sociedades conocen cuáles son sus derechos y hay que trabajar con la sociedad, porque si la sociedad sabe cuáles son sus derechos, permite que la autoridad actúe. Entonces yo creo que es un trabajo integral, un trabajo conjunto. En ese sentido, agradeció a las autoridades policiales de este municipio por el enorme interés que existe para propiciar estas capacitaciones que detonan el interés y desarrollo de cada uno de sus policías en materia de derechos humanos. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.